Hola i , una prueba , , un video , un video , ¿Puedo hacer algo? ¡Ah, cómodo! ¡Que chico! este video ha sido sencillamente sponsorizado por Coro visto que hablo mucho de este shop hoy voy a recomendar dos snacks salados que me gustan mucho y me gustan de alta calidad y buenísimo el primero son los chips de lente y rosas cada mes prendemos al menos 3 packs y terminan primero de mitad del mes es una cosa assurda y son también top por un aperitivo el segundo son los pomodoros seccados al sole son perfectos para meter para hacer brusquettes para hacer de sugoes estupendos recuerda el mi codice sconto CHIARA COLOSA siempre valido y gracias por seguirle siempre mis consejos y lascio subito al video y lasce de y lasce de estar aquí 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 como hoy 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 voy a dedicar un video a Cutter las tuas rechitas Leonfare las tuas rechitas con muchas diferentes tecn Types pero creo que sea más rilastrante así entonces me respondo hoy particularmente ok? detto questo cominciamo subito e ricordatevi di fare i vari time stamps con tutti i trigger ecco, cominciamo voglio cominciare con un trigger un po particolare per rendere prezzante l'inizio di questo video adesso capirete ok 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 tengo agua, voy a probar esta cosa 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 y comincerei dai pennelli voy a probar esta cosa 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 voy a probar esta voy a probar esta cosa x y 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 ahora vamos a resolver ok, un pequeño espacio de roly play terminado último paso, metemos la crema con esta crema el masaje de orecchie es una cosa ¡pazzesca! ¡estupendo! y por último, en el cual conclusion se nos ponen a ver esto es el segundo paso ¡Suscríbete al canal! 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 Espero davvero que si hayan rilasado todo lo que me Pero yo soy rilasado así Y yo pienso propio Pienso propio Pienso propio No pienso propio guau Si Junta al varas ti 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 a pasar le ruch y a curar a curar a curar y a a Ti a Ti a Ti a Ti Buenas noches 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 Buenas noches